hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del mclaren 720s track them and pacific them y como dice el título de esto orgullosos sus colores bueno ahora vamos a hablar de él bueno de vez en cuando la automotriz de walking mclaren nos sorprende con la aparición de alguna sorprendente creación procedente su exclusivo departamento personalización en el mco estos dos impresionantes 720s son un son un buen ejemplo de ello bueno son el 720s pacific them y el 720s track tem dos ejemplares en 12 ejemplares emparentados con aquel 720s velocity tem que sorprendió a todos en la edición 2017 del salón del automóvil de ginebra y bueno y que como puede ver se lucen en unos espectaculares colores azul y blanco con algunos detalles bueno el el modelo track tem resulta ser muy curioso a resulta ser un curioso homenaje al auto de fórmula 1 de la escudería británica con un color aniversario anniversary white que junto con junto al que podremos encontrar algunos detalles pintados a mano en color negro y con el taruco orange el naranja del monoplaza de de la temporada pasada la fórmula 1 2017 por las partes retrovisores por las puertas los retrovisores los paneles traseros o la o el o acompañado de unas ruedas en color negro brillante todo ellos se suman en componentes de fibra de carbono tanto en el exterior como en el mismo interior que se muestran en acabado sanitado para que sea o repeso en el interior encontramos una tapicería en acabado jet black alcántara con costuras en contraste en color naranja además han instalado una barra de titanio un 50% más ligero que en acero e incluso está disponible un arnés de seis puntos ideal si van a exprimir la potencia de este 72 0s en una pista bueno en el caso de él del pacífico encontramos otro azul familiar porque se trata del mismo color que puede verse en los alerones de la actual monoplaza fórmula 1 de denominado cerulín blue y bueno inspirado en el color de los más profundos océanos y que contrasta con el color con con un algo más oscuro story blue presente en las puertas a esta combinación se añaden detalles sin fibra de carbono pintados en color azul cobalto que podemos encontrar en el techo toma de aire cubierta a los espejos difusor trasero la cubierta trasera el azul sigue siendo el protagonista en su interior haciendo de contrastes en unos haciendo en color oscuro acompañados de una discreta línea azul en el volante ambos modelos el 72 0s pacific 10 y el 72 0s track 10 completan con las habituales placas que se acreditan que se trata de un modelo procedente del mco de mclaren y bueno eso quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao